Hola amigos y amigas, en este tutorial vamos a entender algunos conceptos básicos de React y vamos a colocar esta opción de que podamos activar el modo oscuro de nuestra app. Para esto vamos a usar Tailwind y bueno, vamos a usar Native Wind, que es el framework, la extensión, perdón, de React, que nos va a ayudar para usar Tailwind. Y pues sí, es algo muy sencillo, pero muy enriquecedor para todos. Así que, no siento más, comencemos. Vamos a venir aquí a Native Wind, vamos a crear nuestra aplicación con Expo, así que vamos a copiar acá y nos vamos para nuestra adorada terminal. Si ustedes no saben, si ustedes están en una Mac, acá le dan CMD y espacio y se les abre acá. O si no, si ya lo tienen, pues acá, o si no, la encuentran acá. Simplemente buscan acá terminal y listo, acá listo. Ok, vamos a entrar a la terminal y aquí yo lo voy a guardar en el escritorio. Y acá ya copio este, no, este no. Y le voy a colocar Dark App. Sí, ustedes le colocan el nombre que quieran. Listo, y esperan aquí un poquito, tomen agüita, café, mientras que su internet les hace la instalación. Una vez entonces volvemos a entrar a mi Dark App. Van a entrar y aquí simplemente le vamos a dar code punto para que se me abra nuestro BS. Listo, ya se nos abrió. Ahora, ahí cerramos acá. Y venimos a la terminal de BS y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a configurar. Y aquí vamos a, esto lo vamos a copiar. Ah, perdón. Y vamos a usar NPM. Sí, NPM. NPM, pues. Y que es el de install. Mientras si nos va a ir guardando, venimos y copiamos este de acá. Ta, ta, ta. Es aquí, listo. Y le damos otra vez NPM y. Y lo que vamos a hacer para no tener problemas con la versión de Tailwind es que le vamos a dar la versión 3.3.2. Perdón, para que no nos instale la 3.3.3. Seguimos. Vamos a crear ahora nuestro Tailwind. Copiamos acá. Venimos acá. Tan, tan, tan. Y. Mientras hace esto, vamos acá copiando este. En la, ah, bueno, acá dice. Acá ya les voy a explicar esto, pero ustedes copian acá esto. Listo, ya se nos creó. Miren, ya se nos creó. Entonces, aquí vamos a colocar ese. Y aquí vamos a cambiar este por screens, que son las pantallas. Y vamos a crear nuestra carpeta de screens. Listo, calisto. Sigamos. ¿Por qué se me coloca ahí? Vamos a colocar el plugin este. Y este acá, donde está acá este. No lo traemos acá. Pam. Listo. Y, ok, ya estamos listo para escribir nuestro código. Antes de esto, lo que vamos a hacer es que vamos a correr nuestro simulador. Así que, npm, run, ios. Vamos acá. Que nos cargue. Listo. Ahora vamos aquí a nuestra app. Y vamos a mirar si efectivamente nos está funcionando bien. Efectivamente, sí, ya tenemos conectado. Recuerden, pues siempre van guardando. Y ahora lo que vamos a hacer para ver si tenemos bien configurado nuestro tailwind. Porque a veces ese tailwind hace unas diabluras. Class name. Vamos a darle acá. Pues vamos a darle class name. Flex 1. Certify center. Vamos a darle item center. Enter, ta, 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 ta. Y vamos a darle por ahí 200. Listo. Y aquí cerramos. Perfecto. Así que, bueno, listo. Acá ya, pues, confirmamos que sí, todo está bien instalado. Así que, pues, esto era más que todo como para mirar que esté funcionando bien. Ahora, lo que vamos a hacer. Bueno, aquí voy a hacer algo. Si usted, por ejemplo, usted lo está haciendo así y no nada. ¿Qué le recomiendo yo? Pare el servidor, control C o resete. Incluso acá, reseteo acá. El mismo simulador. O reseteo el portátil. O sea, son cositas así que a veces uno vuelve y listo. Entonces, y uno ahí sufre, sufre. No sufren, no sufran. Vamos a hacer otra vista. Entonces, vamos a darle con class name. Eh, vamos a darle flex row. Justify center. Item center. Space center. Listo. Y aquí le vamos a dar un texto. Ah, acá que me faltó, acá me faltó este. Perfecto. Vean. Ciencia. Y aquí vamos a hacerle un text. Acá vamos a hacerle. Y aquí vamos a darle un text. Con, eh, aquí vamos a llevarnos nuestro class name. Otro class name. Vamos a colocar un text. XL. ¿Puede ser? Sí. Por acá no está. Ok. XL. Y, perfecto. Y aquí vamos a colocar el modo oscuro. Sí. Listo, modo oscuro. Eh, funcionó. Perfecto. Vamos a hacer un componente de switch. Que es lo que nos va a permitir, pues, mover el botoncito. Listo, recuerden, importamos, o sea, que aquí está. Switch. Valor. Vamos a decirle que. True. Abrimos acá. True. Pero un método onChange con una función vacía. Así. Ta, ta, ta. Ajá, ajá. Chavecitas. Y listo. Como vemos acá, ya tenemos nuestro switch. Ok. Entonces, vamos ahora a cambiar acá el este. Hacer este de usando Native Wine. Vamos a usar Color Shim. Shim o Skin. Bueno, hay gente que le dice. Todo Color Shim. Y listo, acá cerramos. Y vamos a usar Use Color Shim. Y fíjense que sea este, de Native Wine. No de React. Ok. Perfecto. Y aquí vamos a cambiar este método. Y vamos a colocarle nuestro Toggle Color Shim. Perfecto. Y para ver qué nos está funcionando. Aquí. Bueno, por ejemplo. Aquí algo a mí. ¿Por qué? Yo si le di guardar. A ver. ¿Sí? Simplemente. Listo. Entonces acá nos va diciendo. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Listo. Listo. Entonces ya tenemos activado esto. Ahora lo que vamos a hacer para qué. Vamos a usar el Dark Glows de CSS. Y simplemente acá le vamos a dar Dark. Dejame ver otro. 900. Ok. 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 Listo. Ahora vamos a probarlo. Y efectivamente nos está funcionando. Y ahora lo que vamos a hacer es que para que cuando activamos el modo oscuro nos salga el texto en blanco. Vamos aquí a darle Dark Text White. Sí. Así. Y ahora. Vemos acá. Listo. Ahora vamos con esto de acá. Vamos a cambiarle el hola amiguitos. Pues sí activa el modo oscuro y tiene la mejor experiencia de usuario. Bueno. Cada quien le pasa. Y aquí vamos a colocar un Class Name. Y vamos a darle MX4. Text. No. Espera acá. Algo hice yo mal acá. ¿Por qué no se me activó? Pues. Ah. Vean, vean, vean. Vean, vean. Vean lo que estaba haciendo. Lo coloqué mal. Nadie me dijo. Ustedes por qué no me dijeron. Ahora sí acá a Class Name. Listo. MX4. Justify Center. Y para que nos pase exactamente. Para que nos quede white. Pues otra vez. White. Perfecto. A veremos. Efectivamente. Ya está funcionando. Y vamos a hacer que tenga acá como un espacio. Acá como más bonito. Entonces acá le vamos a meter un espacio. Space. 6. Así pues. Listo. Perfecto. Ok. Pero pues cuando cambiamos acá. Este sigue negro. Y vamos a colocarlo blanco. Así que acá simplemente vamos a crear un componente de Expo. Con status bar. Style. Color Shein. Igual. Dark. Y. Le vamos a colocar. No, perdón. Acá. Y aquí le vamos a colocar light. Sí. Y. Otra vez aquí. Dark. Perfecto. Y entonces vamos a quitar este. Acá me faltó cerrarla. Y aquí vamos a ahorrar este porque si no no nos va a coger. Guardamos y probamos y efectivamente. Y listo amigos y amigas. Aquí tenemos cómo podemos activarlo. Le coloqué acá como una descripción como más pro. Si ustedes quisieran pues acá pueden seguir creando vistas. Y demás. Pero pues este tutorial es solamente de esto. Es como para que ustedes vieran cómo funcionaba Tailwind. Native Wind. Y cómo podemos ir creando cosas. En React. De una manera muy fácil. Y maravillosa. Muchísimas gracias por ver el tutorial. Que tengan un excelente día. Y cualquier pregunta, duda o inquietud. En los comentarios. Chao. Chao.